¡Juega, juega, juega! ¡Juega, carajo, qué haces! ¡Que el arco, que carajo! ¡Hoy murro, juega! ¡Juega, carajo, estamos entendiando! ¡Juega, juega! ¡Juega, hijo de puta! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega! Juega, juega. ¡Mete, mete! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Al gol! ¡Al gol, al gol! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Me mata, pés carajo! ¡Ya, ponga al medio! ¡No, mucho!